What the fuck on the night my friends, Little Nightmares 2 Seguimos por donde lo dejamos, vale En la zona de los maniquíes Y bueno, básicamente continuamos Pasándola con cierta soltura Señores, hasta el siguiente vídeo y disfrutar de este Chao, 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 chao Bueno, lo dejamos aquí ayer, vale En la de esta de los muñe... de las... De los muñequitos estos, vale ¡Hostia! Esto no lo sabe yo, eh Ah, vale Bueno ¿A que eso no lo sabías tú tampoco, Alvarito? Ay Bueno, si lo sabías porque también era una guía Lo que no controlo es la linterna, tío ¿Cómo puedo yo alumbrar... ¿Sabes lo que te decís? ¿Y con el móvil cómo va? O sea, con el móvil, con el ordenador, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Ah, sí, ¿no? Ojo, complicado Mira que no sabía, eh Mira que no sabía Mira que no sabía tú Mira que no sabía tú Ya ya lo dice esto Mira que no sabía tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! 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 ¡Qué estrés! ¡Hostia, tú! ¡Qué estrés! ¡Ole! ¡Se ha guardado la partida! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Ya da un puto bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Es con diferencia en la parte más agónica que he vivido en este juego hasta ahora, eh! ¡Y ayer no pude! ¡Mira que me intenté besar a la primera, tú! ¡Uf! ¡Qué estrés, tío! ¡Qué mal lo ha pasado! ¡Qué mal lo ha pasado! ¡He ya aquí! ¡A warmth! ¡Hay! ¡Sí! ¡Sí! Uff, lo he pasado fatal, tío. Joder, qué mal rollo, tío. Venga, vámonos, vete ya, anda. Que se me va a dar susto. Venga, dámelo ya de una puta vez. Por ahí va la cosa. ¿Te da un freno o algo? ¿La pata a lo mejor? ¿Te da un freno o algo? ¿Habrá algo aquí mal? ¿O no? Vale, se va a mover ese hijo puta. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Tío, da mucho miedo este juego, colega. Venga, da mucho miedo, tío. Venga, venga, venga. ¡Oh! ¡Oh, niña! ¡Qué alegría me ha dado estar con esto! ¡Qué alegría me ha dado estar contigo! ¡No te lo imaginas! ¡Guapa! ¡No sabe la alegría que me ha dado estar contigo! ¡Te echo de menos! ¡Joder, macho! ¡Nunca me ha dado alegría tanto a la niña chica esta! ¡Venga, bonita! ¡Venga, bonita! ¡Vete, guapa! ¡Estoy buenísima! ¡No! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Por lo menos aquí hay luz, ¿sabes? ¿Le puedo ayudar a la niña o qué? No creo, ¿no? ¡Aquí, aquí! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aqué! No, no, no. Estoy acojonado, eh. Voy a tener que ir para allá para coger algo de allí. No, no, no. No, no, no. Podría haberlo cogido, pero no me atrevo. Podría haberlo cogido, pero no me atrevo. Me da palo. Vamos, vamos. Vamos, espera. No, 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 no. No, no, no. Joder, puta, tío. Joder, puta, tío. No, 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 no. No, no, no. Pero estaba detrás. Estaba detrás de él. O sea, aunque tiene que estar hablando no me ha visto. Tío. 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 Si yo le dejo a la niña, la niña lo coge. Me voy a llevar dos por si falla uno, ¿sabes? Me voy a llevar dos por si falla uno, ¿sabes? Tío. A la niña no cogeó nada, tú. No sé si aquí me ve, tío. Paso de jugármela, ¿sabes? Y seguramente tendremos que correr después, en cuanto escuche la puerta abrirse. a la niña no cogeó nada. Menos mal que se ha guardado, ¿sabes? Menos mal que se ha guardado ¡Jodido! ¡Estoy fucking! ¡Hijo de puta! ¡Me vas a coñar a través de las paredes! ¡Hijo de puta! Si, la niña está tranquila, yo también ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Lol! ¿Estoy bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy aguardando la partida! No os voy a decir de que tiene pinta esto, ¿eh? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! 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 La llave está aquí ¿vale? No tiene pinta que es por aquí Aquí tendré que subir aquí Un poco lejos, ¿no? Debo empujar algo ahí La mesa No creo, ¿no? No creo, ¿no? Y ya no puedo volver para atrás, ¿no? Ya no puedo volver para atrás, creo Ah, sí que puedo Voy al baño, tío Voy al baño, me estoy mirando hace un mes Y tú quieres ser mi lover Ahora vengo Voy al baño, me estoy mirando hace un mes Y ya no puedo volver para atrás, ¿no? Voy al baño, me estoy mirando hace un mes Y ya no puedo volver a hacer un mes Y ya no puedo volver a hacer un mes Y ya no puedo volver a hacer un mes Gracias. Voy a hacer un ratito más y voy a pillar algo que comer y nos vamos a jugar al martes, ¿vale? Gracias. 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 Tendrá un tiempo, ¿no? El tiempo que tengo yo para irme para otro lado, ¿no? Gracias. 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 si, si, que no me deja cogerlo se ha bugueado creo ahora vale, vale, se había bugueado y no me dejaba cogerlo no, no. no, no no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Qué tensión tú! Aunque este en realidad no me parece tan difícil. Lo mariquí es lo peor, con diferencia. ¡Ah! Logra la buena persona, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Gracias!